¡Suscríbete al canal! Con la mano demos buenos días, con la mano demos buenos días, con la mano demos buenos días, seamos bienvenidos. Hola niños, bienvenidos a nuestro canal y a esta subclase de Jardín de Infantes. Esta semana veremos la lección número 3, titulada Un día especial. Nuestro versículo para memorizar. Repitan conmigo. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Génesis capítulo 2 versículo 3 Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Nuestro mensaje. Dios hizo el sábado para nosotros porque nos aban. Todos de rodillas, vamos a orar. Nuestras manos juntar y los ojos a cerrar. Ahora vamos a orar. Juntamos nuestras manitas, cerramos nuestros ojitos y repitan después de mí. Querido Dios, gracias por amarnos tanto Señor. Y gracias por darnos tu sábado para pasar el día contigo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué día te gusta más? ¿Sabes que Dios hizo un día especial para que los disfrutes con tu familia? Imaginemos juntos qué es lo que pudo suceder ese día. Eva se levantó y miró a su alrededor. Los tibios rayos de luz del sol ya estaban sobre el horizonte de la tierra. La noche anterior había visto cómo desaparecía el sol lentamente. Voy a preguntarle a Dios qué pasó con el sol durante la noche. Pudo haber pensado. Las ramas de los árboles susurraban por encima de la cabeza de Eva. Un pajarito de plumas rojas, verdes y amarillas se detuvo allí. Eva sonrió alegremente, levantó la mano y el pajarito descendió volando y se posó en ella. Un enorme león caminaba entre los árboles con semblante de satisfacción. El león se tendió en el césped y se arrimó a la pierna de Eva. Eva acarició a su hermosa melena. El león ronroneó. La mariposa jugaba sobre el césped. Los elefantes trompeteaban en algún lugar distante. Suavemente, Eva le dio una palmadita en el hombro a Adán. Adán abrió los ojos y le sonrió. En ese momento oyeron una voz que se acercaba. ¡Es Dios! exclamaron felices. ¡Dios ha venido al jardín! Dios se sentó con Adán y Eva y mientras acariciaba al león que ronroneaba les dijo. Tenemos un día completo para pasarlo juntos. Le dio a Eva una naranja grande, olorosa y dulce y le enseñó cómo pelarla y separarla en gajos. Eva compartió su naranja con Adán. Entonces saboreó el delicioso jugo. ¡Vengan! ¡Vamos a explorar! Los tres pasearon por el Edén, el hermoso jardín que Dios había creado especialmente para Adán y Eva. Dios tomó una orquídea color lavanda y se la dio a Eva. También tomó algunas frutas que colgaban de una vid. ¡Les va a gustar estas uvas! les dijo. Adán y Eva escucharon a la distancia el ruido de un gran río antes de verlo. El agua resplandecía en la mañana y brillaba como si estuviera cubierta de pequeños diamantes. Cuando el río salía del jardín se dividía en cuatro ríos más pequeños. Eva miró tan lejos como le alcanzaba su vista y se preguntó hasta dónde iba cada uno de los ríos. Dios pasó todo el día con Adán y Eva. Adán y Eva probaron nuevos alimentos, danzaron y corrieron por los prados. Se unieron a los ángeles en cantos de alabanza a Dios. Yo bendigo este día y lo hago santo. Les explicó Dios mientras disfrutaban juntos de las horas del sábado. Porque estoy descansando de la creación de este nuevo mundo. Cada séptimo día será sábado. Será nuestro día especial para estar juntos. Y fue la tarde y la mañana del primer séptimo día de la tierra. Fue el final de la primera semana del maravilloso mundo de Dios. Fue el primer sábado. El sábado todavía nos llega cada séptimo día de la semana. Es nuestro tiempo especial para estar con Dios. Para disfrutar de todo lo que hizo por nosotros. ¿Les gustó la historia? Vamos a repetir el versículo para memorizar. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Génesis capítulo 2, 3. Nuestro mensaje. Dios hizo el sábado para nosotros porque nos ama. Es el día más feliz, más feliz, más feliz. Es el día más feliz, sábado feliz. Ahora vamos a orar. Cerramos los ojitos, juntamos las manitas. Querido Dios, gracias por hacer un día tan especial. Gracias por querer pasar tiempo con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Querido Jesús, gracias por tu amor y por escuchar nuestra oración. Muy bien, niños. Ahora nuestras maestras tienen lindas actividades para realizar. Después cantaremos coros hermosos. Y nosotros nos vemos el próximo sábado. Chao, niños. Seis días dio el Creador, el séptimo es de Cristo. Y es día para descansar, pues pertenece a Cristo. Los seis primeros Dios los dio. Los seis primeros Dios los dio. Los seis primeros Dios los dio. Te digo adiós, te digo adiós. Y no olvides que Jesús vendrá. Pronto vendrá por ti y por mí. La cielo ya se le ha lo tanto. Te digo adiós, te digo adiós. Salva el Tres.